Cada 15 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil para crear conciencia acerca de esta problemática de salud pública y ofrecer acceso a los servicios médicos para el diagnóstico oportuno. En Tlaxcala, las unidades médicas y hospitalarias de la Secretaría de Salud intensifican acciones de difusión y promoción del Programa Estatal de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, como ejemplo, el Hospital Comunitario de Tlaxco. Se hace una consulta externa integral de diferentes situaciones que en su momento pueden afectar ya sea a la gente adulta, a la gente adolescente o a los niños. Y les digo, en esa consulta integral se toman esos datos que en determinado momento nos pueden hacer sospechar que algo anda mal. Leucemia, linfoma y tumores del sistema nervioso central son los tres principales tipos de cáncer que se presentan en edad pediátrica. Es así que es importante identificar los signos de alarma. Que es lo más frecuente, la fiebre, la pérdida de peso, su estado hemodinámico y la aparición de algunas tumulaciones en ciertas partes del cuerpo, que es lo más frecuente. Y ante eso orientaríamos tanto a los padres como a la población en general de tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Los casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años son referidos al Hospital Infantil de Tlaxcala para el tratamiento oncológico. Con información de Diana Rivera, Ahora Noticias.